ahí estamos. Demos inicio entonces en nombre de Dios la patria y y las obras públicas demos inicio a esta a esta sesión. Milena, ¿Cómo está? La la cuenta. Perdón, es que se me había caído la señal, presidente. No se preocupe, Milena, estamos todos saturados en en estos en estos procesos y y con problemas de conexión. Tiene la palabra, Milena. Muchas gracias, presidente. Hay una comunicación de cinco de abril recién pasado que es un correo enviado por el señal el señor Manuel Bernales del movimiento ciudadano no más en que solicita audiencia para exponer sobre dice la necesidad del proyecto de ley de la ley veintiuno dos sesenta y ocho en nombre de miles de usuarios afectados. Ya, ¿Algo más? Es lo único, señor presidente. Perfecto. Eh, se ofrece la palabra saludar ahí a Jorge que se incorporó un gusto Jorge Soria Quiroga por la madre. Eh, y saludar también, no sé si ya están conectados nuestros nuestros invitados, fresco la palabra sobre la cuenta, colegas, o si es que no entramos directamente a a a la orden del día. Vamos a hacer pasar a los invitados, señor presidente. Perfecto. Ahí por mientras vamos a compartir la lista de invitados. Bueno, la comisión está convocada en el día de hoy para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la disposición transitoria de la ley veintiún mil doscientos trece que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de peaje de de peajes o tarifas para extender su vigencia. Este proyecto tiene urgencia calificada de expulsión inmediata y están inventados de la dirección general de concesiones, la directora general subrogante, la señora Marcela Hernández, y el jefe de la división jurídica de la dirección de concesiones, el señor Jorge Jaramillo, y del Ministerio de Obras Públicas, está presente el asesor legislativo, el señor Nicolás Rodríguez. Perfecto, que que se sumen, que se sumen a a la a la a la sesión y si les parece colega eh saludar ahí a Marcela Hernández, saludar ahí a Nicolás y a Jorge, y eh si les parece colega damos damos inicio al al a la discusión del del proyecto en segundo trámite, si puede tal vez eh Milena hacer un pequeño resumen, muchos de los colegas seguramente no estarán más allá de las minutos que con las que trabajamos, si podemos hacer un pequeño resumen, para que estamos convocados en la en la votación. Muy bien señor presidente, eh se trata de un proyecto de ley, iniciado mensaje y su excedencia al presidente de la república, que ingresó por la cámara de diputado el dieciséis de de marzo pasado, y que fue despachado por esa corporación el veinticuatro del mismo vez, fue aprobado por ciento cuarenta y un voto a favor y uno en contra. Ese mismo día veinticuatro se dio cuenta de la iniciativa del Senado, fue remitido en un principio a la comisión de transportes y telecomunicaciones, pero posteriormente la sala a a acordó enviarlo a nuestra comisión. La iniciativa, como señale recién, ha sido calificada por el ejecutivo con urgencia de discusión inmediata, por lo que de conformidad con el artículo ciento veintisiete del reglamento del Senado, debe ser discutido en general y en particular a la vez. Además, consta de un artículo único también. El objetivo de esta proposición de ley es extender nuevamente la vigencia del periodo dispuesto para acceder al beneficio de extinción de las multas aplicadas por circular sin dispositivos targa limitados en las vías concesionadas o por no cancelar las tarifas de peajes asociados a dicho tránsito mediante el pago del menor valor entre el veinte por ciento del importe total de las sanciones y cien y las cien unidades tributarias mensuales. Hay que recordar que el veintinueve de febrero del año pasado fue publicada la ley veintiuno mil doscientos trece que modifica el cuerpo legal que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas. Esta ley incorporó un inciso segundo nuevo al artículo ciento catorce de la ley de tránsito con la finalidad del delimitar el número máximo de multas que podían ponerse a los vehículos que transitaran sin un dispositivo electrónico comúnmente llamado TAC u otro sistema complementario por caminos públicos con sistema electrónico de cobro de traer tarifas o peajes dentro de un día calendario. El nuevo inciso estableció que de cometerse dos o más contravenciones a la prohibición dispuesta en el artículo ciento catorce de la ley de tránsito en un mismo día solo se considerara la primera para todos los efectos legales evitando así que el automóvil que circula sin TAC cometa una infracción por cada autopista por la que ha circulado. Además, esa ley también modificó el artículo veinticuatro de la ley que establece procedimiento ante los juzgados de policía local y con el objeto de facilitar la declaración de la prescripción de las multas relacionadas con las infracciones a la ley de tránsito y con las faltas del artículo cuarenta y dos de la ley de concesiones de obras públicas. Este precepto, además de las multas que impone la ley de tránsito, dispone que el juez aplicará una sanción pecuniaria cuando el usuario de una obra dada en concesión sea condenado al pago de su tarifa o peaje. Y bueno, esa misma ley también simplificó el procedimiento mediante la confección de unos formularios para solicitar la prescripción de las multas referidas. Por último, la ley veintiún mil doscientos trece estableció en el artículo transitorio que las multas aplicadas ya sea por el artículo ciento catorce de la ley de tránsito o cuarenta y dos de la ley de concesiones eh asociadas a una misma placa patente en el registro de multas de tránsito no pagada del servicio de registro civil e identificación que hubiesen sido informadas a dicho registro hasta el treinta de noviembre de diecinueve y que no se encontraran extinguidas por prescripción del pago a la fecha de su publicación podría ser extinguida cancelando el menor valor que señalé recientemente entre el veinte por ciento o las cien unidades tributarias mensuales cumpliendo además con los otros requisitos legales. Este beneficio estaría vigente por seis meses a contar de la ficha de la publicación de esta ley. Esto fue hasta el veinte de agosto del veinte. Posteriormente eh en virtud de la ley veintiún doscientos sesenta y ocho de septiembre del mismo año pasado se modificó esta ley para extender la vigencia entre otras materias. De este modo el plazo de seis meses se prolongó por diez. En consecuencia el término para optar al beneficio en comento se amplió por un periodo de cuatro meses es decir hasta el veintinueve de diciembre recién pasado. La iniciativa que se encuentra ahora en debate entonces propone extender nuevamente la duración del término para invocar el beneficio hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Eso es señor presidente. Gracias. Gracias eh Milena por la explicación. Perdón un poco el 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 disbarío pero me llegó un una revista que se la recomiendo a todos que se llama Entren. Una revista del patrimonio ferroviario para quienes les interesa esto y vienen interesantes. Se ríen ahí algunos colegas. Léanlo, les hace bien. No hay automotores para el biotren, el tren a Temuco Victoria, así que senadora. Sí. Ahí también. Pero hay que ver cómo conseguir la revista, vamos a averiguar. El patrimonio ferroviario, es una gran revista histórica. Muy bien. Dicho eso, gracias Milena por la por la por la exposición. Estimados colegas, les parece si escuchamos, todos me imagino tienen las las minutos, tenemos el texto a a disposición, si escuchamos tal vez a Marcela eh Fernández eh eh en lo que influye este esta ley en en concesiones y luego de eso establecemos un procedimiento de discusión y votación, ¿Les parece? Salvo que haya alguna sugerencia eh distinta. Marcela, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes, eh agradecido por permitirnos participar de esta sesión, por su intermedio, y si le parece bien, me gustaría dejar la palabra a don Jorge Jaramillo, que es el jefe de nuestra división jurídica, y quien eh puede entregar un comentario con mayor propiedad y más informado. Adelante, Nicolás. Muchas gracias señor presidente. La verdad es que la exposición de la señora secretaria fue bastante completa, así que me voy a a limitar a a a explicar las razones por las cuales se está solicitando esta prórroga del de la del beneficio para acceder del beneficio de rebaja de las multas del TAC. Eh del total de multas que que había al que que se podían acoger al a este beneficio que corresponden a cinco millones setecientas mil multas eh hasta el veintinueve de diciembre del año pasado eh solamente ciento treinta y cuatro mil ciento seis multas eh se acogieron al beneficio. Por lo tanto queda un universo bastante relevante de de multas que pueden. No, 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 no escuché. De los cinco millones setecientas mil multas, ¿Cuántas se sometieron a? Ciento treinta y cuatro mil ciento seis. Ya. Eran en total son trescientos mil usuarios potenciales y solamente se acogieron trece mil trescientos dieciocho. Eh este es un beneficio que es es bastante positivo para los usuarios porque les permite regularizar su situación, reincorporarse al sistema, eh poder renovar su su permiso circulación que van paralelo a los beneficios que han ofrecido las las concesionarias para también tener convenios de pago de las de las de las deudas del TAG. Eh y por lo tanto para nosotros sería bastante es bastante conveniente que la gente se vaya eh incorpora reincorporando al sistema y se acoja este beneficio. Creemos que la baja tasa obedece fundamentalmente a las restricciones sanitarias a las que se han visto enfrentados. Hay la posibilidad de 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 hacer de hacer este trámite por por vía web, pero mucha gente prefiere hacerlo en forma presencial. Y en ese sentido es que estamos proponiendo ampliar el beneficio hasta fines de este año con el objeto de tener alguna holgura suficiente para que no se produzcan aglomeraciones y que la gente pueda eh acudir a a a las municipalidades a a a suscribir los a suscribir los convenios en los casos en que sea necesario y así acogerse al beneficio. Gracias. Gracias, gracias, Jorge. Eh se ofrece la palabra eh Carmen Gloria. Sí, tengo una pregunta porque claramente esto es un un beneficio como bien lo plantea Jorge y y llama la atención la 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 el bajo número de personas que han solicitado acceder a este beneficio. Si si solamente es un tema de de pandemia o ustedes creen que hay algunos otros factores que pudieron haber influido o o influyen en que las personas no se acojan a esto. Será un tema de conocimiento, de difusión, de acceso, de tramitación, de procedimiento, no sé, pero la verdad que los números son bien bajos y se entiende que que se quiere ampliar el plazo, pero se entiende poco el por qué no han accedido. Esa es como la consulta. Si ustedes han hecho ese análisis, más allá de lo que tú planteas que 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 pudiera ser la pandemia, pero pero es poco en realidad. Se ofrece la palabra. Muchas gracias presidente. Eh eh Jorge un poco acumulemos un par de 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 preguntas Jorge en si no hay alguna de los colegas en la misma línea. Llama la atención que siendo un beneficio. Sí, adelante Alejandro. Adelante. Presidente, a mí me interesa solamente saber si es que no cumplimiento eh para efecto del operativa de la concesionaria afecta en algún grado y se pudiera hipotéticamente terminar siendo un factor de alza de tarifas o de impactar en futuras tarifas si no se cumple este propósito porque si en este primer año la gente no se acogió eh con la sola postergación no veo ningún incentivo adicional a que que quieran hacerlo. Entonces podemos enfrentarnos el próximo año a lo mismo y estar en marzo haciendo una nueva prórroga o no sé. Veo que es muy raro esto de tan poca gente dispuesta a cumplir con esa obligación. Gracias presidente. Gracias gracias Alejandro. En en la misma línea Jorge o Marcela eh algo algo creo que no está funcionando hay que establecer un mecanismo más eficiente si esto significa eh facilitar eh rebajar eh beneficios para los usuarios eh claramente no o no está siendo difundido la plataforma es compleja o el procedimiento es complejo yo quiero verlo en positivo y ver más allá del plazo de la prórroga que sin lugar a duda tenemos que hacerla por por la circunstancia que ustedes han señalado pero me gustaría ir un poco más al al fondo en qué se innova en definitiva desde 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 lo anterior a a a esta situación ahora que estamos claramente claramente eh 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 prorrogando el plazo y con un bajo nivel de incidencia de utilización en la primera parte ofrezco la palabra muchas gracias presidente eh las razones por las que no se han acogido es a ver vimos que que ha habido un un avance hubo inicialmente un avance muy lento la 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 primera la primera etapa en que se en que se 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 implementó desde el inicio de la implementación de este beneficio fue muy lento luego de la segunda prórroga comenzó a a crecer en forma en forma considerable eh esto todo esto se coordina a través de las municipalidades por lo tanto eh esto ha supuesto ciertas complejidades para las municipalidades que se han ido salvando en que se han ido salvando con el tiempo y consideramos que hoy si están en eh las las condiciones como para que las municipalidades puedan gestionar más más convenios y además puedan hacer ellas mismas puedan eh hacer dar a conocer este este beneficio junto con el Ministerio de Obras Públicas porque aquí en definitiva este beneficio lo que hace es que le otorga ingresos a las a las municipalidades que de otra forma no tendrían es gente que está con deudas muy altas que y y eso hace que no renueven su permiso de circulación por lo tanto son las 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 propias municipalidades las que reciben un beneficio importante de este de este de esta ley al al permitirles captar esos ingresos adicionales eh si es que si es que pueden existir mecanismos más eficientes eh yo creo que hemos hecho ya una una hicimos ya una modificación en la en la ley veintiún mil doscientos sesenta y ocho se permite eh desde desde esa ley se permite que los usuarios que hagan un el pago al contado no tengan que firmar un convenio y pueden así hacer el trámite en forma más fácil a través de internet eh creemos que 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 en definitiva la la pandemia ha sido en buena medida una la 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 principal causa de por qué no se ha acogido la la gente a este este beneficio y que con este plazo adicional si vamos a obtener algún resultado un resultado más más de 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 mayor amplitud de 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 otorgamiento de este beneficio Gracias gracias Jorge el eh sigo con la duda Jorge no no a mí no se me resuelve la 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 pandemia ya está decretada hace llevamos un año casi en en esto eh claramente creo que debe haber un debe estoy pensando en positivo que falta algo de difusión o de modalidad para hacerlo porque si si es beneficioso la gente hoy día lo único que nos pide y aquí estamos cinco senadores y senadora todo el mundo nos solicita todos los gremios todos los sectores todas las las distintas eh segmentos de la sociedad eh nos están pidiendo condonación esto prórroga de esto eh esto está en esa línea pero no está siendo utilizado entonces yo eh insisto y reitero que creo que hay que buscar alguna fórmula lo lo insisto lo 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 digo en 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 el mejor sentido en el en el sentido positivo de la de la palabra que estamos en no quiero que simplemente hagamos una prórroga porque por los números si mal no me equivoco cinco millones setecientas mil multas un porcentaje bajo bajo de eh 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 personas que se han acogido al beneficio algo está ocurriendo mal todo cuando tenemos una multa buscamos una fórmula de atenuar de disminuirla de condonarla de 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 poder regularizar su situación más aún cuando tenemos problemas de permiso de circulación entonces quiero abrir un poco el debate en eso de qué podemos perfeccionar o qué consideramos es que ha fallado eh presidente eh Carmen Gloria si yo en la misma línea en la en lo práctico porque si algo o sea si algo es beneficioso y la gente no lo usa deben haber motivos que quizás no consideren que el beneficio es tan tan relevante o o efectivamente los municipios no se ha hecho tan extensivo y hay tantas otras problemáticas entre ellas el COVID que probablemente quizás no ha sido tema pero algo algo sucede porque en el fondo hay una medida pública cualquiera está sea se mide en el impacto en cuántas personas usan la norma o la o la la política pública que yo estoy implementando y claramente el el vamos a ayudar a aumentando el plazo pero también vuelvo a insistir no se ha hecho una conversación con los municipios porque yo creo que podríamos cerrar el círculo para entender el por qué no se ha usado tanto como uno quisiera si pudiéramos escuchar a los juzgados policía local a los directores de tránsito o a la alguna asociación de municipios que son dos hoy día en Chile que nos digan qué es lo que ellos piensan de esta medida porque quienes tienen que aplicarla porque estoy entendiendo son ellos entonces porque ahí cerramos un círculo yo yo estoy súper de acuerdo que hay que extender el plazo no hay tema con eso pero a uno le gustaría saber que esto se está ocupando que tiene una utilidad para para gente que que como bien dice el presidente están pidiendo por todos lados eh soluciones para poder resolver temas financieros eso gracias gracias Carmen Gloria tal vez en la misma pregunta Marcela o Nicolás o o Jorge eh cómo lo han evaluado estos los municipios ustedes han conversado con los distintos municipios también los municipios son los primeros interesados ellos le han bajado considerablemente los ingresos eh así como eh guardando la proporción en todos los años hay grandes promociones los municipios para renovar los permisos de circulación y y se hacen campañas para captar a estos eh a estos eh usuarios acá también debiera haber eh fuerte impulso por parte de los municipios para ello entonces me gustaría que abriéramos un pequeño debate ahí porque si no es ahora eh en que podamos mejorar esta 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 ley con estos elementos simplemente vamos a estar corriendo un plazo a final de año pero con el mismo eh bajo porcentaje de utilización ofrezco la palabra Jorge 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 presidente muchas gracias mire eh hay dos cosas que yo he conversado con el equipo de concesiones sobre este proyecto de ley y creo que son relevantes lo primero es que el proyecto de ley la ley original tenía un plazo bastante acotado y y nos tocó en el peor momento de lo que podríamos llamar la primera ola de la pandemia luego se amplió con la prórroga del plazo por una cierta cantidad de meses hasta diciembre del año 2020 fue un periodo breve y que no resultó con la cantidad de gente que podría haber accedido que nosotros esperábamos, luego conversaciones con el mismo equipo de la Dirección General de Concesiones y con Transportes nos pidieron la ampliación de este plazo y la ampliación de esta ocasión no es por cuatro meses, no es por tres meses, sino que es por el periodo de un año completamente, el periodo que estamos legislando creo que es ideal producto de que la gente hoy en día, por el pago del permiso de circulación, renueva o recuerda las deudas que tenía y lo invita a acceder a este beneficio que es un beneficio que es bastante mayor, es acogerse un 20% de la deuda total, lo que sí creo, y ahí tenemos quizá un trabajo que hacer luego desde el MOP con la Seremia y con las municipalidades, es que existe un trabajo comunicacional importante yo creo que el factor que nos faltó es promocionar esto mostrar los beneficios reales que tiene para que la gente acceda a esta ley se acoja a esta ley y ahí tenemos un trabajo luego comunicacional de parte del Ministerio y luego la Seremia y municipalidades para que la gente pueda acceder yo creo que es un trabajo más bien comunicacional que el legislativo, tal vez, presumo se ofrece la palabra Sí, señor presidente, yo me adhiero a lo que acaba de señalar Nicolás Rodríguez puedo señalar además que hemos tenido labores de coordinación con las municipalidades y creo que también debiéramos reforzarlas con miras a que conjuntamente entre el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades ampliemos la difusión de este beneficio que también se pierde a veces la información se pierde entre otras noticias bastante a lo mejor más relevantes entonces creo que es muy importante las acciones de comunicación que tengamos que adoptar desde ahora en adelante y creemos que un plazo holgado además nos permite adoptar esas acciones Ofrezco la palabra Señor presidente, y complementando lo que ha señalado Jorge y Nicolás yo creo que siempre es bueno hacer un esfuerzo nuevamente con ambas asociaciones de municipalidades para entender mejor o tener una retroalimentación de parte de ellos también respecto de lo que piensan que pueda ser la causa de por qué no ha tenido mayor penetración en la población afectada y de esa manera poder tomar mejor nuestras decisiones que desde ya comunicacionalmente entendemos que necesitamos reforzar y a lo mejor hay otros elementos que podríamos abordar Perfecto, me gustaría un poquito más de profundidad Marcela en las medidas que se van a tomar insisto, usted es la directora nacional de concesiones esto afecta o beneficia a muchas concesionarias porque la cantidad de tax impagos debe ser enorme entonces lo que yo pregunto más allá de ayudar también a miles de usuarios también aquí estamos ayudando a los concesionarios que mal no les ha ido económicamente en el último tiempo en los últimos años entonces también yo le pediría una referencia sobre eso que esta no sería tarea es materia de ley esto necesariamente o tendrían que ellos buscar los mecanismos para para hacer un mejor cobro ¿Por qué tenemos que hacerlo a través de una ley? ¿Por qué el parlamento tiene que estar legislando para un negocio privado? Señor presidente, si me permite intervenir Sí, adelante Jorge Muchas gracias Esta ley no tiene no beneficia no beneficia ni se relaciona con la recaudación de las concesionarias aquí estamos hablando de multas a beneficio municipal que ya están todas impuestas la infracción se configura por haber se configura al haber circulado sin el dispositivo TAC pero cada concesionaria es la que cobra los tránsitos que se realizan al pagar el usuario las multas lo que obtiene es que puede renovar su permiso de circulación pero eso tampoco está vinculado al TAC el TAC tiene una vinculación con las deudas pendientes con la concesionaria y en ese ámbito las concesionarias han ofrecido también planes de regularización de las deudas lo han promocionado y han obtenido bastante que bastantes usuarios se sumen y eso les permite volver a habilitar su TAC para no incurrir en nuevas multas pero esta ley se refiere exclusivamente a las multas multas ya pasadas y solamente a beneficio municipal y no en beneficio de las concesionarias sí pero no me diga que no beneficia indirectamente también a las concesionarias esta ley no beneficia ni directa ni indirectamente a las concesionarias o sea en la medida que alguien renueva su permiso de circulación puede circular por las vías concesionadas es que podría es que podría no renovar su permiso de circulación y en la medida en que sal de sus deudas con la concesionaria no va a incurrir en nuevas multas o sea van por carriles independientes perfecto ofrezco la palabra colegas o si no ponemos en votación las normas que nos ha despachado votemos presidente propongo que votemos yo por lo menos perfecto pongamos ahí la compartamos la Carol estaba compartiendo el texto para poder proceder a la a la lectura y la votación secretaria muy bien señor presidente el texto del proyecto de leyes es el siguiente artículo único reemplázase en el inciso primero del artículo transitorio de la ley número veintiún mil doscientos trece que modifican los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas la frase dentro de los diez meses siguientes a la publicación de esta ley en el diario oficial por hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno de modo que quedaría hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno las multas aplicadas por infracción a la prohibición dispuesta en el inciso primero del artículo ciento catorce de la ley número dieciocho dos noventa de tránsito cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza ley número uno de dos mil siete de los ministerios de transportes y telecomunicaciones y de justicia y las multas aplicadas en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo cuarenta y dos del decreto supremo número novecientos de mil nueve noventa y seis del ministerio de obras públicas que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número ciento sesenta y cuatro de mil nueve noventa y uno del ministerio de obras públicas ley de concesiones de obras públicas que se encuentren asociadas a una misma placa patente en el registro de multas de tránsito no pagadas del servicio de registro civil e identificación que hayan sido informadas a ese registro hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve y que no se encuentren extinguidas por prescripción o pago a la fecha de publicación de esta ley podrán ser extinguidas mediante el pago del menor monto entre el veinte por ciento del porte total de las multas antes referidas asociadas a la placa patente correspondiente o cien unidades tributarias mensuales más adelante viene el procedimiento señor presidente no sé si quiere que siga leyendo si démosle lectura si es un solo artículo para tales efectos la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo deberá suscribir un convenio con la municipalidad ante el cual se renueve o vaya en forma atrasada el permiso de circulación en el que el pago señalado en el inciso anterior podría pactarse en hasta veinticuatro cuotas mensuales expresadas en unidades tributarias mensuales sin intereses debiendo pagarse la primera cuota al momento de la suscripción del convenio dicho convenio solo podrá suscribirse en forma simultánea con la renovación o pago atrasado del permiso de circulación y para tales efectos deberán pagarse en cuanto correspondiere los permisos de circulación de años anteriores y las multas anotadas en el registro de multas de tránsito no pagadas distintas a las indicadas en el inciso primero con todo no será necesaria la suscripción del referido convenio cuando el pago señalado en el inciso anterior se efectúe en una sola cuota en forma simultánea con la renovación o pago atrasado del permiso de circulación y con los demás pagos que correspondan aplicándose los efectos que se establecen en los incisos tercero y cuarto siguientes los pagos que se reciban en virtud del convenio antes señalado serán recaudados por la municipalidad suscriptora del convenio la que los distribuirá conforme a lo establecido en el artículo 24 de la ley número 18.287 que establece procedimiento ante los juzgados de policía local en el artículo 14 de la ley número 18.695 orgánica constitucional de municipalidades cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del ministerio del interior y en el artículo 42 del decreto supremo número 900 de 1996 del ministerio de obras públicas que fica el texto refundido coordinado y sistematizado el decreto con fuerza del número 164 de 1991 del ministerio de obras públicas ley de concesiones de obras públicas imputándose parcialmente el pago de cada cuota a las distintas multas en proporción a su importe una vez pagada la primera cuota las multas serán eliminadas del registro de multas de tránsito no pagadas para los efectos de permitir la renovación o pago atrasado del permiso de circulación en caso de falta de paga oportuno de dos o más cuotas acumuladas o de retardo de más de 30 días corridos en el pago de la última cuota el convenio de pago quedará sin efecto de pleno derecho dejándose sin efecto la extinción de las multas objeto del convenio tales multas se inscribirán nuevamente en el registro de multas de tránsito no pagada por el saldo impago de su importe original que fuera informado por la municipalidad suscriptora del convenio y su plazo de prescripción se contará desde la fecha de esta nueva inscripción las eliminaciones e inscripciones en el registro de multas de tránsito no pagadas que se establecen en este inciso se practicarán con el solo mérito de la información remitida por la municipalidad que suscriba el convenio de pago al servicio de registro civil e identificación a través de medios electrónicos y estarán exentas de aranceles tratándose de las multas aplicadas en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo cuarenta y dos del decreto supremo número novecientos del noventa y seis que es la ley de concesiones no se requerirá acreditar el pago del capital adeudado más los intereses y costas para eliminar las multas del registro de multas de tránsito no pagadas cuando la concesionaria acreedora haya otorgado una prórroga y aceptado la eliminación de tales multas con todo si el convenio quedare sin efecto las multas que se inscriban nuevamente se regirán íntegramente por lo establecido en el inciso segundo del señalado artículo cuarenta y dos sin perjuicio de la eliminación de las multas del registro de multas de tránsito no pagadas que se establece en el inciso anterior se anotará en ese registro la circunstancia de haberse suscrito el convenio referido en el inciso segundo y las multas objeto del mismo y tal anotación deberá incluirse en el certificado a que se refiere el inciso quinto del artículo cuarenta y dos de la ley número de dieciocho no dos noventa de tránsito cuyo texto refundido coordinado sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número uno de dos mil siete de los ministerios de transporte y telecomunicaciones y de justicia en caso que el convenio quedare sin efecto el comprador responderá por las multas que hayan sido objeto del convenio y que se vuelvan a inscribir las multas por infracción a la prohibición dispuesta en el inciso primero del artículo ciento catorce de la ley de tránsito que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido establecidas por sentencia ejecutoriada que no hubieren sido informadas al registro de multas de tránsito no pagadas al treinta de noviembre del diecinueve y que no se encuentren prescritas ni pagadas a la fecha de publicación de esta ley serán revisadas a petición de parte por los jueces de policía local que hayan que las hayan impuesto para aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del mismo artículo ciento catorce antes individualizado modificado por la presente ley si no obstante lo dispuesto en este inciso se inscribiera en el registro de multas de tránsito no pagadas dos o más multas por infracción al artículo ciento catorce cometidas en un mismo día el pago de cualquiera de ellas extinguirá a las demás las denuncias por infracciones a la prohibición dispuesta en el inciso primero del artículo ciento catorce antes referidos cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y a cuyo respecto no se haya dictado aún una sentencia ejecutoriada se regirán por lo establecido en la misma disposición modificada por la presente ley la modificación al mencionado artículo ciento catorce no se aplicará en forma retroactiva fuera de los casos expresamente establecidos en los incisos anteriores eso es y más abajo solamente tenemos el texto del artículo ciento catorce señor presidente por si la comisión lo quería consultar y el texto del artículo cuarenta y dos pero eso es parte del proyecto de ley perfecto gracias gracias Milena por la por la por la lectura extensa y y y compleja fluida fluida yo le pediría a a la senadora von Baer si nos puede hacer un resumen de la misma exposición siendo la la expresidenta y ¿no? bueno eh colega si no hay si no hay preguntas creo que ha sido respondida y es técnica insisto creo que que es una una sugerencia y creo que es unánime de la comisión ver los mecanismos de de difusión de coordinación con las asociaciones de municipalidades para que tenga la más amplia difusión no hay no hay ningún pero sobre sobre la ley y si siendo así pongámoslo en votación en general y en particular por ser artículo único y por tener discusión inmediata señor presidente correcto eh el señor presidente pone en discusión en general y en perdón en votación en general y en particular el texto eh carol por favor puedes compartir de nuevo el comparado el proyecto de ley en los términos en que le he dado lectura recientemente respecto a la prórroga de este que está en la columna eh de la derecha senadora aravena por perdón dijo a favor que milena a favor gracias senadora senador guillé a favor señorita secretaria senador soria voto a favor señorita secretaria gracias senadora jombea a favor secretaria gracias señor presidente a favor muy bien queda aprobado despachado el proyecto por cinco votos a favor una línea menos eh aprobado eh eh aprovechando tenemos con esto que ha despachado queda para para la sala y bueno el por la urgencia seguramente estará para el jueves o a más tardar la próxima la próxima semana y eh con los mismos con la misma unanimidad no creo que exista mayor controversia yo quiero agradecerle a nuestro a nuestros invitados eh pero aprovechar esto si colegas tenemos algún algún minuto un par de de preguntas especialmente a a Marcela no yo sé que no venía preparado para la que lo voy a preguntar pero pero también creo que en esto eh son algunos temas de concesiones que no que no que nos hacen eh permanentemente eh preguntas en en los distritos en las circunstancias en las regiones en distintos lugares eh Marcela el yo sé que usted está hoy día como como directora eh subrogante o interina no sé cuál es la cuál es la figura eh poder eh informar un poco el calendario de de renovación de concesión especialmente la ruta cinco cuál es el calendario usted entenderá y creo que Néstor también interpretará a a a la colega Fumbay del del tramo Temuco Río Bueno con los accesos a la comuna a la a la comuna de Valdivia hay un proyecto de una licitación con eso con eso con eso estándares y también eh nos han hecho preguntas sobre eh eh algunas concesiones especialmente el el calendario de las mismas el tren Valparaíso Santiago y otros tramos que son importantes especialmente la ruta cinco entonces yo sé que yo quiero ser quiero ser correcto no le había anticipado esto y tampoco quiero sorprenderla Marcela pero aprovechando que nos quedan un par de minutos en la comisión eh o o programar otra sesión en que yo creo que todos y cada uno tenemos varias inquietudes en materia de concesiones eh de de obras de de distinta naturaleza colega si si hay alguna otra pregunta les parece que aprovechemos donde Marcela sin perjuicio de que no tiene la los detalles no 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 le hemos anticipado exactamente cada una de esas pero todos tenemos inquietudes o o dudas o o requerimientos sobre distintas obras en nuestros territorios o en o en o en general en el país presidente eh Carmen Gloria eh primero no no hoy día no voy a hacer ninguna consulta porque esté tranquila Marcela pero sí creo que sería importante que que además de responderle lo que usted está consultando que es muy importante eh poder hacer eh generar una reunión con ella porque podríamos venir preparados para para preguntarle lo que evidentemente muchos consultan en en las regiones entonces más allá de que tenemos pendiente una reunión con el ministro por el tema de aguas yo creo que el tema de concesiones es un tema que siempre aparece y que sería muy bueno poder contar con ella en una sesión que usted determine cuándo esa es solamente mi sugerencia gracias perfecto bien Carmen Gloria si es en la misma en la misma línea eh Marcela no 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 es sorprender sino insisto creo que todos tenemos un listado nosotros partimos la semana pasada de pasada cuando asumimos esta comisión con el ministro el ministro nos extendimos en extenso queríamos hacer las distintas eh eh direcciones eh de OH aeropuertos eh obras portuarias concesiones y nos pidió el tiempo eh si les parece si tienes alguna información sobre esto o si no hacemos una sesión y les enviamos a través de la secretaría algunas preguntas ¿les parece eso también colegas que pudiéramos pedir y al menos Marcela si pudieras hacernos una como directora eh se lo pedimos al ministro en materia de obras de inversiones por regiones tal vez en en las concesiones por por eh por regiones o al menos por áreas en ruta cinco eh en materia de de equipamiento hospitalaria hay varias algo que sea entendible y que pueda ser también un elemento de difusión y de y de análisis y y lo último eh si bien no no impacta sobre ustedes también es saber cómo está funcionando el eh el fondo de infraestructura que hoy día tiene un nombre distinto cómo ustedes se están vinculando colegas eh al menos los que estaban en esta comisión cuando despachamos el dos mil el dos mil dieciséis diecisiete el fondo de infraestructura eh fue un instrumento bien importante y y creo que a todos nos 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 interesa o o es relevante poder saber cómo está funcionando cómo está si es una palanca efectivamente de desarrollo para anticipar las las inversiones que es algo que tuvimos en vista al aprobar esa ley Marcela muchas gracias señor presidente encantada de poder dar respuesta a sus consultas y y si usted lo estima pertinente poder asistir después con mayor información tampoco es problema por ahora eh a ver en concesiones tenemos definido un plan quinquenal que comprende aproximadamente dieciséis mil millones de dólares que van a ser llamados a licitación entre este año dos mil veintiuno y el dos mil veinticinco eh aproximadamente son algo superior a los tres mil millones de dólares en promedio pero eh mayormente enfocado en este año dos mil veintiuno y el dos mil veintidós este año eh particularmente eh bastante eh desafiante estamos pensando en llamar a licitación dieciséis proyectos por un total de cuatro mil setecientos millones de dólares dentro de los cuales debiéramos estar completando el segundo programa de hospitales y y con eso concluye eh el programa dentro de esta administración y naturalmente tenemos eh proyectos viales algunos aeropuertos y también un proyecto bastante innovador que es el de el sistema de alerta temprana de tsunami eh que tiene cobertura nacional ¿verdad? y que podría beneficiar a más de siete directamente a más de siete mil personas que pudiesen estar afectadas por una un desastre de de esas características respecto de la ruta cinco bueno estamos eh avanzando fundamentalmente eh los llamados a relicitación de los proyectos que están eh finalizando su actual plazo de concesión dentro de este año y para el próximo para ello eh estamos desarrollando los que llamamos estudios integrales o bases de consultoría entonces detrás de cada llamado hay un esfuerzo de dos o tres años previos de desarrollo de estudios tanto de ingeniería a nivel de anteproyecto de ingeniería básica como de eh impacto medioambiental tal vez no no el estudio finalizado pero sí un levantamiento estudios de demanda eh estudios de expropiaciones en fin estamos preparándonos bastante eh con mayor grado de profundidad para poder hacer buenos llamados a licitación y de esa manera tener buenos procesos y competitivos respecto de la consulta que usted me señalaba de Temuco Río Bueno y el acceso a Valdivia estamos avanzando eh en esa misma línea con los estudios de ambos proyectos con la idea de llamarlos a licitación en forma conjunta eh el tramo Temuco Río Bueno tiene eh plazo de de término de concesión recién en el año dos mil veinticinco pero eh de todas maneras tenemos contemplado llamar a licitación en en el segundo trimestre del próximo año de manera de poder comenzar con con la ingeniería eh por el lado de los accesos a Valdivia bien eh para eso necesitamos sí eh que esté el en vigor eh un una modificación al reglamento de concesiones el cual permite que se pueda llamar a licitación una conjuntamente una iniciativa privada con una iniciativa pública eh y eso está en la actualidad en proceso y en revisión en la Contraloría a a la espera de una toma de razón futura teniendo eso listo eso ya permitiría poder eh estructurar el proyecto en esas características eh respecto a grandes proyectos como es el caso de las dos alternativas que tenemos del tren rápido entre Santiago y Valparaíso eh eh la idea eh actualmente estamos eh en un periodo en en que los estudios que se están desarrollando para poder definir cuál es el mejor trazado de los dos que hemos recibido eh los estudios están en una situación que se pusieron en pausa eh esto definido por un comité técnico que evalúa cuáles son las mejores condiciones y que está integrado por el Ministerio de Transporte por EFE y también por el Ministerio de Obras Públicas y la recomendación de este comité fue pausar en particular el estudio de demanda hasta que las condiciones de movilidad de las personas puedan permitir un mejor levantamiento de la información sobre todo porque hay que hacer encuestas de origen destino eh que se requiere entonces una situación de mayor normalidad para poder sustentar técnicamente inversiones que son del orden de los dos mil o tres mil millones de dólares por eso este comité definió que por ahora no es el momento para retomar esos estudios eh y eso es lo que puedo señalar eh respecto de de las consultas que nos hicieron y como le le decía si necesitan agendar en el futuro otra sesión para poder explicar mejor eh nuestro plan quinquenal encantado perfecto gracias Marcela lo que digo que quedemos con ese compromiso y tal vez si nos puedes hacer llegar también eh por por área vialidad ferrocarriles o o alguna situación de esa naturaleza cuáles son los calendarios con un poco más de detalle que creo que sería bienvenido en la en la comisión agradecerle a a Marcela Nicolás y a Jorge también por su presencia y colegas no sé si hay algún otro tema que tengamos pendiente o ponernos de acuerdo para la próxima sesión preguntarle a a Milena si ha ingresado el proyecto de la subsecretaría de agua que se anunció hace hace diez días aproximadamente no señor presidente no ha no ha ingresado el proyecto aún y respecto a la exposición que hizo el ministro habría había quedado pendiente la segunda parte que era la parte relativa a recursos hídricos digamos al agua esa parte había quedado si la comisión así lo estima podríamos invitar al ministro a la sesión para continuar con su su exposición me parece Milena les parece que pudiéramos hacer esa esa referencia vinculado principalmente al agua hay ayer un informe de escasez hídrica tal vez invitar al ministro de OH y de dirección general de agua para tenerlos ahí a la vista y lo hacemos el trabajo en aguas principalmente y luego invitamos a Marcela en su momento y también a la dirección digamos próxima semana presidente sí y también para para recoger todos los intereses de los colegas y el ministro lo precisaba debiéramos invitar a la ministra de transporte y telecomunicación a propósito del tema puerto que era una referencia que había hecho Jorge Soria también hagámoslo en esa en esa en esa línea para para poder hacerlo cumplir con todo el tema puerto presidente disculpe también para la próxima sesión no no luego 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 milena porque en en puertos como bien lo señalaba el ministro de obras públicas la tuición está dentro del ministerio de transportes y telecomunicaciones pero lo dejamos para otra sesión para la para la siguiente nos ponemos ahí de acuerdo para la siguiente claro Nicolás me está pidiendo la palabra eh muchas gracias presidente mire eh que aprovecho que están discutiendo las invitaciones para para que puedan ganar tiempo lo que ocurre es que el ministro de la próxima semana viaja a regiones lo adelanto eh entiendo que va a estar en extremo sur del país o lo mismo tal vez sería bueno en enrocar las dos invitaciones y que el ministro venga a subsiguiente y la ministra tan fuerte señora Gloria Jut la próxima semana muy bien muy bien Nicolás por la precisión y Quique Escuerto sorry los demás son caletas los demás son caletas y eh hagámoslo entonces en esa en esa inversión y no sé Jorge o colega si eh debiéramos invitar a alguien más que la que la ministra para para que sea una contraparte no sé la cámara marítima estoy eh elucubrando Alejandro eh Jorge ustedes son más eh conocedores específicamente del tema para tener una discusión más rica en la en la comisión que no solo sea la ministra la ministra de transporte hoy día recordemos que además la las diez empresas que era la antigua en Porsche son empresas autónomas entonces eh no sé si sugieren a alguien más de ministerio o de alguna entidad privada está ahí el hay ¿cómo se llama? la hay una corporación de de inversión de infraestructura pública no sé Jorge o estimado lo dejo abierto para que invitemos a quien ustedes estimen conveniente para que sea un buen debate Carmen Gloria una cosa importante sería bueno en algún minuto va a haber que ver un poco la de la ley de Caleta la inversión que se está haciendo también eh relacionada con esto que no es un tema menor al menos en la región no se va a hacer un puerto si hay alta infraestructura para la pequeña la pesca artesanal que igual es un tema Carmen Gloria pero que en la en la misma línea Caleta Pesquera está dentro de la dirección de obras portuarias eso está en obras públicas entonces yo lo diría dejaría vamos a tener que dejarlo para después para después pero eh pedirle a a Jorge o a o a o Alejandro o a Ena o quien quien ustedes dispongan si invitamos además de la ministra no sé si hay una cámara hay un algún ente público privado que sea un buen referente para 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 ilustrar el el debate no solo sea la 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 visión de la de la ministra hago dejo abierto eso para que hagamos explicar los antecedentes a a Milena y quedamos convocados para la próxima semana con la con la ministra también sería bueno Milena anticiparlo yo la voy a llamar de todas maneras la ministra para para que se prepare la exposición y hagamos una referencia de los puertos pero particularmente lo que nos interesa en la parte norte creo habiendo dos conspicuos representantes de el norte grande permiso presidente una última cosa es que hay algo importante que en algún minuto me gustaría que podamos ver y trabajar con el gobierno y tiene que ver con los corredores bioceánicos hay uno bastante más avanzado en el norte pero hay un proyecto de muchísimos años que entendemos está retomando las relaciones con el país vecino argentina que sería un corredor bioceánico vinculado a la zona de Lonquimay y que tiene que ver un poco con la producción de gas cierto que tiene hoy día argentina entonces nos dejo dando vuelta para solicitarles digamos para adelante los meses que vienen una conversación en donde tendría que venir claramente también el ministerio de relaciones exteriores no solamente obras públicas porque este trabajo también tiene que ver con eso pero son temas muy relevantes para el país y que están hace muchísimo tiempo digamos dando vuelta y no se ha logrado definir pero entiendo que hay mucho interés del país vecino en avanzar en esto entonces creo que es un tema que debe tomar la comisión de obras públicas también se lo dejo yo me voy a recordar de todas maneras Carmen Gloria eso es vaca muerta zapala todo eso así es me parece perfecto y si está ferrocarriles involucrado mejor aún mejor todavía lo que pasa es que hay una buena noticia en ese tema de un aporte que estaría haciendo Argentina para llegar prácticamente al límite con Chile con red de tren de transporte de pasajeros trocha internacional así es perfecto perfecto pero toda la voluntad colega yo lo que digo ordenémonos ayudemos a la secretaría y vamos preparando estos monográficos no sé cómo podemos decirlo que nos permita en un tiempo acotado tener a los distintos actores Milena entonces despachar las invitaciones Jorge Alejandro o quienes dispongan invitar si hay algún otro ente privado bienvenido yo también en lo personal voy a llamar ahora a la ministra para anticipar su presentación gracias colegas si no hay más preguntas solicitadas Marcela y usted que se quede en concesiones durante mucho tiempo necesitamos ahí titulares es importante concesiones es importante lo digo broma aparte en darle las continuidades nosotros y creo que esto es un debate también colegas nosotros que estamos en esta comisión hace tiempo nosotros la ley de presupuesto logramos delinear más o menos las inversiones año a año todos discutimos peleamos obras caminos infraestructura para las regiones para el territorio grandes obras pero siempre en concesiones Mónica hay una o sea Marcela porque dije Mónica Marcela siempre hay una hay una incertidumbre que tú no son no siempre puedes planificar de la misma manera yo creo que eso es algo que de repente debiéramos estandarizar mucho más de dar certeza de dar dinamismo las concesiones ayudan mucho pero a diferencia de las obras que se planifican en la ley de presupuesto y que nosotros sabemos que el próximo año se viene la construcción de tales puentes de tales caminos tales obras tales caletas pesqueras tantas tales obras en materia de concesiones siempre tenemos un poco de incertidumbre creo que eso no no es bueno para el sistema queda un poquito concesiones queda como afuera de 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 la planificación eh gubernamental que se hace años pero bueno es un debate que tenemos que hacer ya colega eh habiéndose cumplido el objeto de la de la sesión se levanta de la sesión 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 de la sesión